No ha habido ningún tratamiento especial en lo que tiene que ser el trámite del Ministerio de Interior y lo que es identificación civil y policía científica. No hubo. Hubo, sí, en su momento, una entrevista de un jerarca, en donde nosotros lo separamos del cargo e hicimos una investigación como corresponde, producto de que había intervenido en apurar o a tratar de apurar este pasaporte y lo dije también en sala, anunciando la distitución, la distitución no, la separación del cargo de la persona. Así que no tengo nada que rectificar, mantengo exactamente lo mismo que dije, porque dije, la verdad, no hubo un tratamiento especial, fueron 295 pasaportes que entraron ese día y salieron todos de la misma forma. Hubo, sí, una intervención que estamos investigando en qué consistió y que está siendo sumareado por los servicios del Ministerio.